¡Hola niños! Soy Cookie. ¡Hola! ¿Ya estáis todos? ¡Ay, qué bien! Pues entonces, ¿habéis visto lo que tengo ahí arriba? ¡Sí, muñeco! ¿Y quién sabe lo que es? ¡Muy bien! ¡El mayo! ¡Muy bien! ¡Uy! Pero chicos, estará una pregunta un poco difícil, ¿eh? Sí, el mayo... ¡Uy! Se puede ver por muchos pueblos de España, de Europa entera, porque esto es una costumbre muy, muy antigua. Desde hace muchos, muchos, muchos años se lleva haciendo esta fiesta para celebrar la primavera. Sí, cuando empieza mayo, se pina el mayo, se cuelga el mayo, se planta el mayo... Tienen muchos nombres, ¿y sabéis cómo es? Pues os lo voy a decir yo. Cuando empieza el mes, pues van los mozos del pueblo y van a buscar un árbol muy grande, muy alto, muy alto, el más alto que encuentren. Y entonces lo cortan y le dejan unas hojitas arriba nada más. Y entonces lo llevan para un sitio así muy importante del pueblo y lo ponen así derechito, derechito. ¿Veis así cómo está este? Así derechito. Y arriba del todo ponen un muñeco, un pelele. Sí, y eso se va a llamar el mayo. Y si en vez de poner un muñeco ponen una muñeca, entonces se llama la malla. Claro, lógico. Y ¿sabéis? Pues en algunos pueblos el día que lo ponen, pues bailan y danzan por aquí los mozos y las mozas y hacen una fiesta. ¡Ay! ¡Ay, anda que no ha roto corazón, escuquín! ¡Ay, madre, la fiesta de los mayos! Bueno, 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 cuando yo era mozo. ¡Ay, madre mía! ¡Qué fiestas hacíamos! Es que era una cosa. Bueno, y entonces en otros pueblos no. En otros pueblos no hacen eso, pero a lo mejor dejan ahí el muñeco todo el mes ahí subido, sí, para celebrar la primavera. Y ¿sabéis? Hay pueblos en León donde no ponen solamente un mayo o una malla. No, ahí, por ejemplo, en Santa Elena de Jamuz o en Jimena de Jamuz, que están aquí en León, ahí al ladito, ¿eh? A un tiro de piedra. Pues ahí, ahí en vez de poner un mayo, hacen una escena entera. Una vez que fui yo, tenían ahí unos alfareros así como trabajando, así hechos con los mayos. ¡Oh, mira más bonito! ¿Sabéis lo que son los alfareros? ¡Ah, pues los alfareros son los que hacen el arte de hacer objetos con barro o con arcilla! ¡Sí, hacen objetos de barro! ¡Ay, eso es una cosa muy bonita también para ver, niño! ¡Sí, pues luego ponen también un poema y explican cada año el mayo que han hecho! ¡Ay, está más bonito! Cada año diferente, ¿eh? ¡Está precioso! ¿Qué? ¡Ah, Manuela, sí! Manuela está aquí. ¿Veis? ¿Veis que está así un poco rara, ¿verdad? ¿Qué será esto que tiene por aquí? ¡Ay, pues os lo voy a decir! Es que Manuela me ha querido ayudar para explicar cómo celebran los mayos en Villafranca del Bierzo, otro sitio de León, sí. Pues allí ponen a los niños y a los jóvenes, ponen cañaveiras, que son unos arbustos, ponen estas ramas. Es que yo no tenía, lo he hecho con esto. Pero son unas ramas así de unos arbustos y les visten así. ¡Ay, los pobres casi no ven nada! Y entonces desfilan por las calles y hay unas calles que adornan los balcones y todo. Van con las gaitas. ¡Ay, es más bonito! Les van dando castañas y nueces. ¡Precioso, precioso! Y cuando acaban, pues ya en el final del recorrido, se echan en el suelo. Todos los niños se tumban, se tumban así vestidos. Y entonces los mayores, mientras ellos están así ahí dormiditos, empiezan a cantar unas canciones con unos versos así. A ver, solo me sé el primero, ¿eh? Pero es algo así como... Marzo airoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. Sí, sí, así es. Y bueno, pero es más largo, ¿eh? Sí, con las gaitas ahí, tocan todo. Y después acaba algo así como... ¡Levántate, mayo! ¡Levántate, mayo! Y entonces los niños que estaban así, así dormiditos en el suelo, se empiezan como a despertar, a despertar. Se levantan así como... ¡Manuela! Sí, eso significa que se acabó el invierno y que despierta la primavera cuando llega mayo. ¡Ah, qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Uy! Además lo pasan más bien, luego comen todos juntos, ya os digo, por allí con las gaitas y todo. Es una fiesta preciosa, sí. Y nada más os voy a contar, ¿eh? Fijaros si vivís en un pueblo o si tenéis que hacer un viaje y por la carretera lo veis, ya sabéis lo que es. Sí, son los mayos para celebrar la primavera. ¡La, la, 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 la! ¡Hasta mañana, cujines! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, 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 m Gracias.